Hola, buenas tardes. Soy Isabel García Acero, monitora de manualidades, y hoy vamos a hacer un proyecto o un trabajo con botellas que todos tenemos en casa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Cogemos nuestra botella y quitamos el papel, los papeles que puedan tener. Lo quitamos con agua y un pelito de lejía. Cuando ya esté quitado y limpio totalmente, lo que hacemos es, hacemos unos dibujos con un rotulador negro. Después de que ya la tenemos toda dibujada, haremos tipo mandala, lo que hacemos es, con pintura blanca y un acrílico con un pincel muy fino, vamos dejando con la parte de atrás del pincel y con pintura blanca vamos dejando puntitos todo alrededor, hasta hacer todo el dibujo. Dejamos secar y seguramente nos quedarán huecos sin haber hecho los puntitos. Continuamos haciendo los puntitos. Luego, si queremos darle un tono de color, daremos el color. Ésta no más que tiene los puntitos blancos, con pintura blanca, y ésta se puede hacer de dos formas. Dividimos en gajos o en trozos y le damos pintura dorada. Lo demás, cogemos el dibujo, lo dibujamos, y le damos y hacemos los puntitos. Donde queramos meter color, metemos con pintura acrílica el color que queramos, naranja, rosa, el que queramos. Y cuando ya esté totalmente seca, le cogemos y le damos una mano de barniz en spray. Una opción. Otra opción es que si nuestra botella es en blanco, lo que hacemos es darle con una esponja un color. Por ejemplo, en azul. Le damos una mano de pintura azul con una esponja, dejamos secar y hacemos los dibujos con un rotulador. Cuando ya hayamos hecho todos los dibujos, ponemos con la punta de atrás del pincel y la pintura blanca, vamos dejando la gotita todo alrededor, hasta hacer el dibujo. Y cuando ya esté hecha, cogemos y le damos una buena mano de barniz. Esa es una opción. Otra opción. Todos tenemos en casa. Esta también la podéis hacer. Quiero que os he contado. Le damos con una esponja la pintura azul y la otra, la pintura negra. Y hacemos los dibujos en azul con un pincel y esta en negro. A esta hay que darle dos manos de cola blanca con un pelín de agua. O sea, tres partes de cola y dos de agua. Le damos con un buen pincel. Lo dejamos secar y después le damos con un spray seco. Tenemos que esperar entre la mano de base, el dibujo y el barniz una hora, un día cada día. O sea, primero pintamos el color, dejamos secar un día. Al día siguiente hacemos el dibujo. Pintamos otro día y después ya le damos la cola con el agua. Dejamos secar y después ya últimamente le damos una mano de barniz. Tenemos otra botella. Y esta es con hilo blanco y cola. Primero la pintamos de negro, la botella. Y después con cola blanca y hilo vamos haciendo los dibujos. Todo alrededor. Toda la botella. Dejamos secar y damos una buena mano de cola con agua otra vez a toda la cuerda. Cuando ya está hecho y ya hemos dejado secar un día o como muchos otros, a pincel seco, descargando mucho el pincel, vamos dando plata, cobre, oro, lo que queráis, por encima. Y ya la tenemos. ¿De acuerdo? Otra opción. Todos en casa tenemos cremalleras, cadenas, botones, llaves que no utilizamos, lo que queráis. Entonces, esta lo que le hacemos es dar dos manos de cola blanca, dejamos secar, después le damos una mano de pintura negra, dejamos secar y otra mano de pintura negra. Cuando ya está seca, totalmente, le damos cola blanca sin agua, o sea, lo que es cola blanca. Y vamos poniendo las cadenas, las aranderas, la cremallera, la llave, las anillas, incluso si tenéis tornillos, tornillos, todo él. Lo dejamos secar 24 horas. Cuando ya está muy, muy, muy seco, lo que hacemos es darle otra mano de cola, ya con agua, encima. Y ahora, volvemos a darle una mano de pintura negra, ahora a todo ello, a los alambres, a todos. Y ya, cuando ya la tengamos totalmente seca, al pincel seco, le damos, o cobre, o oro por encima, descargando el pincel y así nos quedará. ¿Habéis visto? Esto es una manera de reciclar botellas que tenemos en casa de vino, de coca-cola, de whisky, de coña. Otra opción, que no la tengo, pero sí que os voy a dar, es darle bien, bien de cola blanca y ir poniéndole, si queréis, macarrones, fideos, pasta, todo lo que tengáis, junto con la cremallera y los botones. Cuando ya esté todo bien, se le dan dos manos de pintura verde, verde con un pelín de negro, o sea, tres partes de verde y un poquito de negro. Cuando ya está, la pintamos, dejamos secar, volvemos a pintar, dejamos secar y después le damos a pincel seco, o cobre, o oro. Y cuando ya esté bien, bien, bien seco todo esto, como muchos, dejadlo de, cuando le habéis dado a pincel seco, o con una pátina de cobre de oro, le damos una buena mano de cola blanca. Y así nos quedará como si fuera bronce la botella. ¿Para qué nos sirve? Pues para poner florero, para adorno, para una esquina, nos puede servir para mucho. Bueno, chicas, espero que hayáis disfrutado de este vídeo y la próxima semana nos volvemos a ver con otra idea. Son cosas, manuales cercanos, con cosas que tengáis en casa, porque me imagino que os ha pillado sin material en casa y con la pena pintura. Entonces vamos a reciclar todo lo que tengamos y nos lo vamos a pasar divertido. Incluso con esto os pueden ayudar hasta los niños. Muchas gracias y hasta la próxima. Ya, y recordad, quedaros en casa porque dentro de poco nos tenemos que ver todos juntos. Un beso muy fuerte. Un beso muy fuerte. Un beso muy fuerte. Y ya está.